Hola chicas, bienvenidas, aquí vamos de nuevo a sacar un nuevo ganador Porque aquí está Carito Rodríguez, dice hola yo participo y compartí tu video en Face y Twitter Soy mayor de edad y vivo en Texas, carito Rodríguez, tú ganaste, comunícate conmigo Hola chicas, feliz día de los papás Espero que esta vez sí se contacten conmigo, la vez pasada no, así que borré el video Estaré publicando este nuevo, esperando que ahora sí la ganadora se comunique conmigo Muchas felicidades, así que búsquenme para entregar el premio, adiós